Amo los pájaros Los perdidos, que vuelven desde el más allá, a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Volven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di. Y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que me perdí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos. Cómo perdimos los pájaros y el mar, un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después sosté perderme en tantas otras y aquella otra y todas eran más. Al fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos, que vuelan ciego sobre el mar. La noche entera es un espejo que devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá, a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá, a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un álice de miro.